Estamos ya listos para iniciar con el plan de reapertura económica. El gobierno se mantiene optimista que a partir de mañana inicia de manera ordenada la reapertura económica luego de casi tres meses de cuarentena obligatoria. La fase 1 que inicia este martes 16 de junio tendrá una duración de 21 días, en los cuales se espera que las empresas cumplan con los protocolos sanitarios para evitar un contagio masivo y un posible rebrote de la enfermedad. Precisamente para verificar y asistir a las empresas en todo lo relacionado a este reinicio es que en el decreto ejecutivo número 31 artículo 8 se establece que el Ministerio de Economía creará una oficina de apoyo y asistencia para todo lo relacionado a la tan anhelada reapertura económica y actividad social. Estamos ya listos con nuestra ventanilla de apoyo a la reapertura. Vamos a publicar próximamente el número de teléfono al que puedan llamar. Inicialmente se enfocarán en poder brindar apoyo para la reapertura, para contestar preguntas sobre adaptación de infraestructura y procesos dentro de las compañías. Y por supuesto que uno de los temas que más preocupa a nuestras empresas de todo tamaño es el tema de liquidez. Así que en esta misma ventanilla se les estará brindando información sobre alternativas de financiamiento. Tanto el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Catán, como la ministra de Economía esperan que las cinco fases se den de acuerdo a lo establecido. De lo contrario podrían alargarse o retroceder las fechas ya establecidas, por lo que piden a los empresarios, pero también a la población, a continuar acatando todas las medidas de prevención y evitar un posible rebrote de la enfermedad. En 100 días, o en menos, 81 días, podremos tener el 100% de la economía aperturada nuevamente. El Salvador está de pie y vamos a empezar a caminar. En 90 días tendremos que correr para recuperar todo el tiempo que se perdió. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud y con los distintos viceministerios de Trabajo. Hemos estado ya varias semanas preparándonos para esta reapertura, que nuevamente el éxito dependerá de todos nosotros. Y si usted se preguntaba cómo se llevarán a cabo las actividades en el aeropuerto, pues en esta primera fase se mantienen los vuelos de carga y los humanitarios. En la fase 3 se apertura el tráfico de pasajeros, lo que significa que se abrirá solo para conexión. Mientras que en la fase 4, que se dará a partir del 6 de agosto, esta industria aeronáutica se habilitará para entrada y salida de pasajeros, tanto del territorio como de otros países. Aunque dejaron claro que los protocolos para entonces se darán a conocer más adelante. Hay muchas preguntas que nos hacen y vamos a ir a cuarentena, cuál va a ser el proceso, etc. Lo que les decimos hoy por hoy, a esta fecha, es de que vamos a hacer un análisis con el Ministerio de Salud, cuál va a ser el protocolo. Ahorita es muy prematuro decir la forma de cómo van a entrar. Cabe mencionar que para la reapertura económica y actividad social que iniciará el país, las empresas deben cumplir con al menos seis medidas de protección en las instalaciones, las cuales son usar mascarilla, distanciamiento de dos metros, continuo lavado de manos, no tocarse los ojos, nariz ni la boca, y no saludar de beso ni de mano. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.